¡Ay barranquera! La tierra de los barrancos es una tierra bendita, la tierra de los barrancos es una tierra bendita, porque allí tiene su trono, porque allí tiene su trono la virgen de piedra escrita, la virgen de piedra escrita, la tierra de los barrancos. ¡Ay bosquita guapa de campanario! La tierra de los barrancos es una tierra bendita, porque allí tiene su trono, porque allí tiene su trono, porque allí tiene su trono, sino que allí tiene sus trono. y mujeres como soles, y mujeres como soles es la región este mañana. La Fiesta del Campanario La Fiesta del Campanario La Fiesta del Campanario La Fiesta del Campanario